Amigos, a esta hora nos trasladamos a la sede del Tribunal Supremo de Justicia, allí se genera información, veamos. ...del Pueblo Libre de Venezuela. Las condenables sanciones unilaterales de la Unión Europea han dejado en evidencia su subordinación irrestricta a los mandatos del gobierno supremacista y xenófobo de los Estados Unidos de América y representan una abierta agresión contra la soberanía venezolana. Hoy, la Unión Europea ha mostrado a la comunidad internacional su velada pretensión de torpedear los esfuerzos que desde Venezuela se realizan para la consolidación de la paz, el entendimiento entre los venezolanos, independientemente de sus posiciones políticas e ideológicas. En este sentido, en mi condición de presidente del Tribunal Supremo de Justicia y en nombre del Poder Judicial venezolano y de sus integrantes, queremos reiterar a la opinión pública nacional e internacional que siempre apoyaremos los procesos de diálogo nacional que se desarrollen dentro y fuera del país, aun cuando estos sean atacados y saboteados por factores externos en América del Norte y en Europa que aspiran que Venezuela sea nuevamente sometida a la condición de vasallaje colonial o protectorado. Desde el Poder Judicial venezolano hemos observado con beneplácito los incidentes llamados al diálogo por la paz y el entendimiento realizados por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Al día de hoy, y con el acompañamiento de otros países del mundo, se ha concretado en la República Dominicana una mesa de diálogo con los distintos factores políticos del país para así dirimir las diferencias que permita un sostenido avance de la paz ciudadana y la convivencia nacional. El Tribunal Supremo de Justicia ha sido conteste y promotor del diálogo en Venezuela y sus decisiones han estado centradas en la búsqueda permanente de los espacios de encuentro. Claro está, apoyándonos en nuestro ordenamiento jurídico para que se imponga ante cualquier obstáculo la justicia. Contradictoriamente, quienes desde el exterior sostienen una campaña de descrédito en contra de la institucionalidad venezolana sustentan un falso apoyo a la mesa de diálogo que se desarrolla en Santo Domingo y paralelamente acuden a medidas unilaterales, ilegales y carentes de sustento jurídico, denotando una franca violación de los preceptos de la Carta de las Naciones Unidas y aupando a la confrontación de los actores políticos nacionales, por lo cual añaden un aliciente que perjudica y desmerita el diálogo nacional. Para nadie es un secreto que estas acciones fueron promovidas desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos para cerrar filas en contra del proceso democrático venezolano y para sabotear el diálogo nacional, por lo cual las afirmaciones de estas autoridades de la Unión Europea consistentes en expresar que estas sanciones ocurren con el propósito de colaborar con la mesa de diálogo. Carece de cualquier teoría lógica e incluso no es más que una falacia de carácter político con el único propósito de transgredir la institucionalidad venezolana. Estas afirmaciones de los altos voceros de la Unión Europea representan una burla al entendimiento de los pueblos del mundo y particularmente del pueblo venezolano. Desde hace más de un año, sistemáticamente, el Poder Judicial y sus funcionarios hemos sido víctimas de una constante agresión que no podemos catalogar de otra manera que no sea la intención de debilitar la institucionalidad venezolana y desmembrar la democracia para y, en consecuencia, impedir la buena marcha del Estado venezolano. Todo esto solo se puede calificar como una nueva acción colonialista que aún permanece en los esquemas convencionales de algunos sistemas del mundo en su afán de hacer surgir el viejo imperialismo. Desde el Tribunal Supremo de Justicia hacemos eco de nuestros postulados constitucionales que derivan en nuestra firme posición de defender la invocación del perámbulo constitucional con el ejemplo histórico de nuestro libertador y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre, soberana y anticolonialista. Por lo cual, ante cualquier agresión imperialista no vamos a renunciar a nuestro juramento por defender la independencia, libertad, soberanía e integridad de nuestra nación. Finalmente, el Poder Judicial de la República Bolivariana de Venezuela desea expresar su solidaridad a los demás poderes públicos nacionales que hoy han sido atacados e injuriados por la remetida imperial de las antiguas potencias coloniales europeas tuteladas por el gobierno guerrerista de los Estados Unidos de América y ratifica su compromiso con la paz, la soberanía y la independencia de Venezuela. Muchas gracias a todos. Se retiran las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia en nombre del Presidente del Máximo Tribunal Magistrado...